Y este robot que vamos a ver en la imagen, acompañó a los cerca de aquí. ¿Estás? Buenos días, buenas tardes para ti, mejor dicho. Hola, Claudio, muy buenos días para ti. Gracias, Kasha, gracias hasta París, gracias por este. Pero antes de irnos, el buque es... Y la comisión ambiental de la mega... Síganos fuera del aire, eso lo tiene que traer a la cuenta de Noticieros Televisa en Facebook. Y en su conferencia de prensa matutina... Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador era candidato, prometió que iba a abrogar esta reforma educativa, que iba a desaparecer. Y es... no sabemos qué iba a ocurrir, iba a tener el apoyo, iba a tener los votos. ¿Cuál es la intención de esto? ¿Cuál es la urgencia? ¿Es llegar a una conciliación con los maestros? ¿O cuál es la intención? Porque tú mismo estás diciendo no se pretende violar la Constitución, entonces, ¿cuál es el objetivo? Si estuviéramos en un escenario, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. No sé si se siguen estas instrucciones, el diputado nos está diciendo que no es una instrucción como tal, pero si llegara a ocurrir, ¿ante qué estaríamos? Mira... Estuvieron a cerca de mil migrantes, en su mayoría centroamericanos, después de que cruzaron la frontera de México con los Estados Unidos. Y precisamente vamos con mi compañero Juan Álvarez, corresponsal de Noticieros Televisa en Chiapas, que nos tiene la información desde Wix. La Juan, adelante, te escuchamos, muy buenos días. ¿Qué tal? Y de acuerdo con la agencia de la ONU para los Refugiados, 60... Así es, pero antes la unidad canina de la policía... ...de Carlos Loret de Mola y de todos los que hacemos Despierta, le agradecemos su atención. Gracias, Ana Lucía. Muchísimas gracias, gracias a ti, Claudio. Gracias, tú. Y a todos los que nos ven, gracias. Soy Claudio Ochoa Huerta, quédese con Paola Rojas al aire. Y a todos los que nos ven, gracias.